Hey, coño, loco, yo tuve que hacer esta mierda, porque es real, real, real. Ninguno de ustedes me la nota, ¿le llega? Ando con los tigres activos. Andamos en la calle ubicando una vuelta, esperando que dé positivo. Entiendo una cosa, palomo, problema conmigo, problema no esquivo. Ustedes cantan lo que ven en la tele, yo solo canto lo que vi. Espérate, 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 paselo de nuevo. Ando con los tigres activos. Andamos en la calle ubicando una vuelta, esperando que dé positivo. Tengo par de gorilas que vienen conmigo y toditos son medio agresivos. Sigue hablando mierda en las redes, manegas, que tú estás más muerto que vivo. Antes de salirme el engancho, tengo una conexa aucasiana, ella en Cali, que la trae directo del rancho. Tengo tiradores, no quieren más, niggas, si te pones bruto te plancho. Solo brego con gente que conozco de hace tiempo, yo no brego con Pancho. Porque tú no entiendes el ambiente donde yo vengo entonces. Aquí suena lo disparo. Tu cuero me llama y me dice que quiere que yo se lo entierre en el carro. Se lo meto de frente y cuando se lo saco, ella misma le escupa el catarro. No quería que se le echara adentro, lo saco y en la misma cara se lo embarro. Tampoco sabía que yo era una sucia, loco. Tengo ratos que no entiendo, tengo ratos que no entiendo. Legalizaron la jefa en Chicago, por eso alante de la poli la prendo. Si tu lenguaje corporal no va con esa película que tú estás vendiendo, eres tú solo que te la estás viviendo. Nosotros de lejos no estamos riendo, mamá huevo. Ando con los tigres activos. Andamos en la calle ubicando una vuelta esperando que de positivo. Entiendo una cosa, palomo. Problema conmigo, problema no esquivo. Ustedes cantan lo que ven en la tele, yo solo canto lo que vivo. Vamos a prepararlo pa' la segunda ronda ahora, ¿me entiendes? Ando con los tigres activos. Activo. Andamos en la calle ubicando una vuelta esperando que de positivo. Tengo par de gorilas que vienen conmigo y toditos son medio agresivos. Sigue hablando mierda en las redes, man, nigga, que tú estás más muerto que vivo. No, no sé, verdad, ahora todos son gang o son rabia. Cadena y carro son muchos autobús. Tienen la noviecita vestida de esa full. Piden descuento cuando quieren brega conmigo. Lo siento, paga el precio full. Todas las más largas son semi-auto full. Págame lo completo, acá ven el baú. Mientras tanto, tu jeba termina brincándome encima por parte de papeleta azul. I've been running the streets trying to get to this crap. No me puedo parar till I get to the top. Pase mi centro adentro de la trinchera y por todo el sacrificio van a ir en un trap. Quiero culo nuevo, quiero palacar una casa en Miami. I need a new yacht. Entré la joyera y compré mi cadena y compré un batefil y I filled it with rocks. Eso es pa' que aprendan que llega. Ay, Dios mío, bring that shit back, bring that hood back right here. Ando con los tigres activos. Andamos en la calle ubicando una vuelta esperando que de positivo. Entiendo una cosa, palomo, problema conmigo, problema no esquivo. Ustedes cantan lo que ven en la tele, yo solo canto lo que vivo. Espérate, 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 vamos a ver de nuevo. Ando con los tigres activos. Andamos en la calle ubicando una vuelta esperando que de positivo. Tengo par de gorilas que vienen conmigo y toditos son medio agresivos. Sigue hablando mierda en las redes, manegas, que tú estás más muerto que vivo. No la llegas muy bien. GMJ. Yo solo dejé leve ahí, pues. Lo hicimos en una hora y pico. Yo represento el movimiento GMJ. GMJ.